Pues vámonos directo al estudio de Doña Blanca Charoleta a hacer unas fotos. Hoy en la mañana es sábado, sábado nublado, delicioso en México, friecito, rico. Y de ahí nos vamos al aeropuerto. Entonces ha sido muy movido. Anoche en el teatro, en el microteatro, lo pasamos increíble. Y ahora, pues después de un descanso, vámonos directo a las fotos con Blanquita Charoleta. ¡Gracias! Estamos en su casa, una casa preciosa que tiene increíble, Marlantita. ¡Ah! ¡Hola! ¡Bienvenidos! No les voy a decir para qué son las fotos, yo no puedo, yo no me acuerdo. Es que me gusta mucho esa rola de paletas. Y van a quedar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!